El curso de conducción segura de motos que organiza el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE estará entre el 27 y el 29 de junio en Albacete. El plan de formación teórica y práctica imparte contenidos que conciencian a los motoristas sobre el uso responsable de ciclomotores y motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Los participantes tendrán la oportunidad de realizar una prueba de habilidad en un circuito cerrado con motos de la organización y un videotest para poner a prueba los conocimientos de conducción segura, el uso del casco y el mantenimiento de los neumáticos, suspensión, luces y frenos. En Albacete se instalará también la Escuela Infantil de Seguridad Vial con juegos supervisados por monitores especializados y un minicircuito con vehículos eléctricos especiales para los más pequeños. Los participantes recibirán un DVD donde Jorge Martínez Aspar y Álvaro Bautista explican las peculiaridades de las motos y los consejos para una conducción con los mínimos riesgos.